Música Pronóstico del tiempo para la tarde del jueves Para el Caribe colombiano se estima nubosidad variada con predominio de tiempo seco Sin embargo, no se descartan lluvias en el sur de Córdoba, Bolívar y en el Golfo de Urabá En nuestras islas no se descartan algunas lloviznas esporádicas La tarde en el Pacífico se estima con cielo mayormente cubierto Y posibilidad de lluvias en Chocó y zonas sectorizadas del Cauca y Nariño Sin descartar algunas lloviznas en el Valle del Cauca En la zona andina se prevé cielo mayormente cubierto Con posibilidad de lluvias en sectores de Cundinamarca Los Santanderes, Boyacá, Tolima y en el Eje Cafetero En los llanos orientales se mantendrán las condiciones secas en gran parte de la región Excepto hacia el occidente del Meta y sur del Bichada Donde se espera mayor nubosidad y presencia de lluvias ligeras En el sur del territorio se prevé cielo mayormente nublado Con lluvias en el occidente del Caquetá y Tutumayo Con menor intensidad en el sur y oriente del Amazonas Para la capital la tarde se verá con cielos nublados Con lluvias en varios sectores del norte, en el oriente y occidente de la ciudad y la sabana Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta naranja por probabilidad moderada de incendios forestales En algunos municipios de la región del Caribe Alerta roja por alta probabilidad alta de deslizamientos de tierra Causados por las lluvias en sectores inestables de la región andina Alerta naranja por alto oleaje y vientos fuertes en el mar Caribe colombiano Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo Visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante Descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!